Señor Intendente Municipal, señor Director General de Cultura y Educación, señor Senador Provincial, Patricio García, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante y señores concejales, señora Presidente del Consejo Alcolar y señores consejeros, señores Intendentes de Partidos Vecinos, señoras, autoridades civiles, inspectores de enseñanza de los distintos niveles y representantes de entidades de bien público. Señoras, señores, para comenzar quiero compartir con ustedes un párrafo del discurso que Federico García Lorca leyó al inaugurar la biblioteca de su pueblo en septiembre de 1939, bajo el título Medio Pan y un Libro. No sólo de pan vive el hombre, yo, dijo García Lorca, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los pueblos coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Y sigue diciendo, yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento, porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan, o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía, porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros. Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan las lluvias para sus cementeras. Cuando el insiste escritor ruso, Fedor Dostoyevsky, padre de la Revolución Rusa, más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro. En carta a su alejada familia solo decía enviadme libros, libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras, para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo, con hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma, insatisfecha, dura toda la vida. Han pasado más de 70 años desde que García Lorca leía este discurso, y me parece tan actual. ¿Cómo no lo va a ser si la base de la sociedad es la identidad forjada a través de la sabiduría plasmada en los libros? Y los facilitadores del acercamiento a ellos son las escuelas. Para toda la comunidad de Iriante hoy es un día importantísimo, pero para los que trabajamos en este medio es un día que quedará grabado en nuestros corazones. El ver concretado un sueño de tanto tiempo es poder sentirnos con la vivienda propia. Que todos los jóvenes y las jóvenes de la localidad tuvieran la posibilidad de cursar estudios secundarios fue el anhelo de mucha gente que luchó para lograr el 9 de marzo de 1992 una oferta educativa. Y hoy, a 19 años, con este edificio nuevo y muchos alumnos egresados, nos sentimos con la fortaleza necesaria como para seguir apostando a la educación y a la cultura de un pueblo que merece las oportunidades del progreso de una sociedad moderna. Aprovecho este momento para agradecer Agradecer a usted, señor Director General de Escuelas por atender nuestras necesidades. Agradecer a usted, señor Intendente, por hacer posible esta obra en un pueblo pequeño, como decimos nosotros. Y el señor Intendente nos corrige y dice pero no por eso, menos importante. agradecer la hospitalidad de los miembros de la Escuela Número 5 con la cual hemos compartido todos estos años. Agradecer a las autoridades educativas por ayudarnos a mejorar la oferta. Agradecer a la señora delegada y a todo su equipo de trabajo, cooperadora, personal de la escuela, que en estos días han trabajado incansablemente para que hoy el edificio esté reluciente. Para finalizar, les digo que ojalá la sociedad toda entienda que lo importante es fortalecernos intelectualmente, que entienda que lo importante es medio pan y un libro. Gracias.